¿Qué es el progreso multidimensional? El progreso multidimensional es una construcción analítica y también de política pública. Lo que tratamos de decir es que la agenda de pobreza multidimensional, que es muy conocida en la región, Colombia de hecho es un líder en esto, es el inicio de una agenda que incluye vulnerabilidad y sostenibilidad. Nosotros en el informe nos concentramos sobre todo en exclusiones duras y en vulnerabilidad. La idea del progreso es dar cuenta de la transformación extraordinaria de la pirámide social latinoamericana y de todos los países de la región. Y tratar de decir que encima de la línea de pobreza también hay una agenda de desarrollo. A esa agenda nos llamamos progreso multidimensional. Creo que algo que emerge con mucha fuerza es que en Colombia existen algunos clivajes estructurales e históricos y que tienen que ver con una historia larga de guerra y hoy de paz. Lo importante que nosotros evidenciamos es que el clivaje rural, la diferencia en indicadores entre áreas rurales y urbanas es muy grande. Hay dos aristas a esa división. Una tiene que ver con vulnerabilidad en el mercado laboral y en la protección social y sistemas de cuidado alrededor del mercado laboral. Pero segundo, también políticas anti-discriminación y de acción positiva en áreas rurales que incumben a pueblos indígenas, campesinos y desarrollo rural. Entonces, creemos que hay dos agendas de exclusión y vulnerabilidad pendientes que son importantes, pero nos complace ver que en Colombia existe una conversación muy avanzada sobre estos retos estructurales. Yo creo que la agenda ya está trazada por la sociedad y por el gobierno. Y la agenda es la unificación de las dos colombias, la Colombia urbana y la Colombia rural. Esto va a implicar transformaciones ciudadanas, integración territorial, va a integrar mercados laborales y también la agenda rural. Lo que a nosotros nos parece quizá importante es pensar en un par de instrumentos. Un instrumento es fiscalidad. En un momento en el que existe contracción económica es importante no reducir el gasto social, no reducir el gasto que va a la inclusión productiva, a la integración de la gente pobre a la economía. Y lo segundo es pensar en las fuentes de información. Aquí hay mucha innovación. Un salto muy importante será contar con un registro de contribuyentes que contabilice 10, 15, 20 millones de personas y que nos cuente de los detalles sobre la vulnerabilidad y la pobreza de los habitantes y de las familias de Colombia. En función de esa base de datos se pueden ir construyendo políticas de mucha más acupuntura, si quieren, mucho más focalizadas hacia las necesidades de las personas en las zonas de integración y transformación rural. Creemos que hay una agenda muy fuerte en Colombia, tenemos mucho optimismo. Sabemos que va a ser difícil, pero el PNUD quiere aportar con su experiencia internacional y también llevar la experiencia de Colombia al mundo. Yo creo que los primeros cambios que vamos a ver son políticos, son de ciudadanía y son institucionales. Pero en el mediano y largo plazo vamos a ver cómo eso va derivando en políticas de inclusión, transformaciones del mercado rural, transformaciones de la inclusión productiva. y en un futuro inmediato, en 10, 15 años, ya no estaremos hablando de dos Colombias, desde lo económico, lo social ni lo territorial. Estamos hablando de una sola Colombia con mucha prosperidad porque eso es lo que vemos que emerge con mucha fuerza en la agenda de política pública en el país. Gracias. 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 Gracias.